Hey, muy buenas a todos chavales, aquí Sapera04 Y chavala, hasta la próxima Bueno, estamos aquí en un nuevo capítulo A gran haber en Chesterfield Le da igual lo que digamos Si, pues si Como hoy le he insultado, es lo de puta Estamos con Carlos Hola, hola Y bueno, vamos a empezar el partido David, no digas nada David, no digas mentir Carlos, únete ya Yo, voy, voy, esfera Que ya no venga, en serio David, únete ya Dime tú ¿Cómo diferencian estas dos camisetas? ¿Cómo diferencian esto? Ya, ya, David Me muero Esa me parece al de Esta es la delgada, la tosara A mí no me raye Y esta es la del Barcelona Bueno, es la del Levante El Levante y Galatasaray Es que entre Barcelona y Levante hay bastante diferencias de nivel Claro que sí Ya lo sabía, ya lo sabía, ya lo sabía Ya lo sabía, ya lo sabía El Levante mejor No sé para que lo pagáis Y vaya a suspender En verdad no Ja, 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 ja Un cabrón de deportes Venga, empieza el partido Tío, vale, ya, dale tú Al tonestad David, ya saca un cuarenta hoy Venga Yo saca un cuarenta hoy Yo saca un cuarenta hoy Y a Ricardo cuando nos va a dar el examen No digan los nombres de los profesores Te pueden meter en problemas, chicos Hay muchos Ricardos en el mundo Total Eh, hay muchos Ricardos Ricardos que están David Ahora cada vez que juega la piel Tiene que poner con Carlos Vale No Porque el Carlos no son todos A ver, echen todo Yo soy el Dios y Dios Como el de la... Dios soy Dios y negro Como el de la película Como Semedo Que Semedo es un Dios Semedo es un Dios Voy a la toda Un Dios asesino Y asesino también Y robador de coche Claramente David, ¿por qué te ponen más a ser David y Random Game? Y nada más que soy de FIFA Si lo tienes puesto Lo tienes puesto en el... En la... Biografía putita David, ¿eres mi putita? No Soy tu putito No, imagina El putito No, imagina no lo eres El putito El putito Y la papilla también Yo... Tiene que ser la... Tiene que ser la... Esa es una elástica De 2011 No hay quien nos alcance Yo... 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 La rueda Michelino puede trabajar Corre Charlie Musonda Ahí va Musonda 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 en cara Se marcha Musonda por atrás Voy a Javierle un poco pero flojito Porque me duele que me voy a dar garganta Corta Marcos Balón para Santi Santi para Musonda Musonda en cara No haga entrega pero se lleva el rebote y se la da Álvaro Álvaro en cara y tira un caño a uno Y salió La gana Martín Balones para Musonda David tiene que salir Otro operable LR y pone Es que no me gusta el método que es personal y que ya tengo Pero tú eres tonto Recorta una la puede poner Álvaro Aguanta ahora el balón Álvaro Se la pide ya Davinoz que cego al balón Retrasa Davinoz que para hacer la barruja Puede tirar, la puede pasar también Ay va tirada tío Y viene la contra Ahí va Patrick 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 Espera mi pase Atención Palón para poder La de tu padre No David La de tu padre tiene concha No, no me lo puedo creer Vamos, venga Fuera juego Gol en fuera de juego Anulado para la pátrica Menos mal Ay que está Ay que está jugando Juan Quillo 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 que me equivoco Ay Que mete en otra cosa Quillo Quillo, Quillo, Quillo Quillo que no me está mal Quillo, hija de los vídeos Fuuu Que vea lo que siquiera Dejarla ya Creo que no os ha escuchado Porque estaba en el menú Alba no la pierde Buena Patrick Y el brañaje ríe Y sabe lo que de ti es ríe En casa va Marcos 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 Hay dos Que para Santi Santi Espera que le doble a Manuel Roussillo Ahí va Manuel La puede colgar Manuel La pinta De la vida De la vida De la vida De la vida La pone hacia atrás En el que le va a caer A Marcos Marcos En la frontal Recorta Marcos Aguanta la entrada Se la da atrás A Musonda Tiene disparos Salida El pica el dabo Vale, no Las ponas Ojo al sombrero Me el caso Tiene riso Javi La bella vuelta Doyle Doyle a la banda Para Kilgannon Vicentlón Reves Para Patrick Todavía Está tu hermano Entrago Tiene tu caquete Y yo Y yo Patric 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 ¡Fuera! Me voy a duchar Fuera La tiró Fuera Patric Pesado Que yo estoy Bien de que Imanol Lo hago Que te calle Tú quién eres Tú quién eres Imanol Para Marcos Marcos Aguanta El balón Si la entrega Davionski Que juega por alto Para Álvaro 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 La deja de cara Para el casa Buena entrega La pudo colgar Recorta Alcasa La cuelga Pero sin mucho éxito Es taponado El centro Y el balón Que le cae a Álvaro La aguanta Álvaro Juega para Musonda Musonda Para Davionski Davionski Con Marcos Marcos para Davionski Roga el balón Davionski Pero la pierde Sale ahora Sale ahora Por medio de Patrick 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 Para Apuleon Corta el casa La pierde El propio casa Atención Se tira Carlos Nada Se tira Álvaro Para Davionski Mala entrega Aunque el centro Vista La vuelva A perder Atención a Patrick Tiene tiro Corta Carlos El rebote Carlos Marcos Para Davionski Davionski para Javi Mala entrega Pero la buena La consigue ganar Y volverla a perder La meta con Lau Para Patrick Patrick para Apuleon 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 Le dobla Pero sigue Apuleon Apuleon Va a ser El corner Problemas Típico De Para colgar Lau Ahí va el centro Corto Avespeja Martín Ahí va Mira como Avespeja Entre Lau Atención Mira lo veis Que no sabía Tía Se enfada Con el Davionski Atención El balón Me llega Corta Corta Pasa Puerta Saca Juan El largo Esto se va a acabar Cabecea Javi Final De la primera Vontal 0-0 Al descanso No sé No sé Por qué La afición Del Chesterfield Está contenta Cuando va en empate De cero Otra vez Y apenas han tirado Avespeja Vamos a darle Venga vamos Venga vamos Para el casa El casa Para Musonda Musonda Tiene tiro Musonda Se puede animar Recorta Se la da Davionski Tira Marcos Le dio Javi No pasa Darla Corner Viene el peligro Belchester Fila Va a colgar Santi Ahí va Al centro De Santi Buen balón Saca Al puño El portero La gana Marcos De cabeza No llega Martín Llega Lau Lau La banda Fuera Álvaro La pide Casa Selva El balón Recorta Casa Se la da Musonda 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 Tiene tiro Me da igual Tira Musonda Tapo La defensa Ahí va La quiere sacar Pelazo arriba En busca De la cabeza De Napoleón La gana Se la barrusa Antes Se lleva Marcos Marcos Para Musonda Musonda La banda Para Álvaro 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 Para Carlos Carlos Que está muy arriba Que te calles ya Si te molesta Te da ahí Punto Corta Casa Viene arriba Casa Se equivoca La entrega Pero va a llegar Santi No Va a llegar Santi Ha llegado Va a llegar Santi No El que ha llegado Pero no Ha pasado el balón Por encima Vale Saca De banda Para el Chesterfield Saca Santi Balón Para el Sala Barruso Oiga Musonda Le doblan La otra banda A casa Haciendo el balón La pide Álvaro Solo en la banda Decime tocar para Javi Javi se la deja Davidovski Tiene Tira Davidovski 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 La defina por la escuadra Por la escuadra Dentro del área Golazo De Chesterfield Golazo De Davidovski Chesterfield Unito Si es que tú Quien eres A los cinco Vuelo 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 Atención Al corte De balón La lleva Álvaro Recorta Aguanta Álvaro Sigue recortando Juega la banda Para Santi No, era para Davidovski No, le llegó el balón Juega Jones Jones Corta Davidovski Oh, la entraba Balón para Martín Martín para Marcos Marcos No tiene casa Cierro el balón Arranca casa Sigue casa corriendo Arranca la boca No, llegó por poco Corta Javi Y el balón Se lo lleva No, lo muevo El tío No sé por qué No ha pitado nada Pita, fuera De fuego Finalmente Deja Que sí Quiero un sur Se marcha Patrick Ay Lo delirado Uf, uf Creía que le había enviado Al Apagar Oye, escucháis un pipi Primer cambio En la fila Del chéster Feliz Se marcha Con el dorsal Número 6 Marcos Entra con el Quino otro Antonio Cambio a patrocinado Paki Dice En vez de Paiquan Paki Han Dice Mira, escucha A Claudia Santi Espérate La voz de droga Que tiene Claudia Dios Ojo El balón No la puedo tirar Ay, me ha tiratado Vino a mí A casa Yo Bien Ay, 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 ay Me la llevo Me la llevo Me la llevo Mira por atrás Mira por atrás A ver, ya, ya Me pica el, pica el, pica Yo Uy Ay, que me ha caído La sigla La gana Casa de cabeza Balón para Javi No llega Que te calle Jeje Joder, como se ha metido Jones entre dos Balón para Grodowski Come on La pierde ante casa Casa para Musonda Musonda Descarga el balón Para Grodowski La pide Álvaro Hacia el Balbalón Arranca Álvaro Se interpone Pero se la lleva Grodowski Y un Evo Álvaro Álvaro para Santi Que cortó Bien el defensa Metió un pie Que nadie esperaba Mete la pierna Álvaro Va a ser saque De bandar Mete la pierna Álvaro Va a ser saque De bandar Puta Puta Oh, el disco rayado Es que lo había hecho Dos veces Igual Atención La pared Viene Musonda Para defender Se lanza al suelo Musonda Corta bien el Belga El balón Que le vuelva a caer Fuera Madre mía Mete ya Pérez Porque necesitamos Alguien defensivo Saca Juan Para casa Casa con Pérez Pérez Mala entrega Primer balón que toca El centrocampista Y la ha perdido Azulino Ahora yo unse la banda No he dicho azulino He dicho la ha perdido La ha dicho Azulino Sí Que con lo va a tomar Atención Juan Ah, pero sabéis Que la persona Acaba de moverte Era policía Ah, está bien Ah, eso es Saca Javi Balón para Eh, Javi Digo Juan Vanuanta Martín Balón para Casa Perdón para Manuel Manuel para Antonio Antonio para Pérez La pide casa Ahora sí El balón es para El lateral zurdo La aguanta casa Se marcha de dos Balón para Javi Javi Tiene el apoyo De la Vilonsky Se lleva el balón Se aguanta la Vilonsky Tiene la La Vilonsky Baja a defender con todo Atención porque viene a la contra Es buen balón Despega casa el rebote No, le cae Martín Despeja fuera Atención Tiene disparo La media vuelta El disparo Arriba Arriba la última Va a ser córner Va a ser córner Tres partidos seguidos Sin colación De victoria Al Liga No está bien Al Porto Gola alto el equipo Sabe que lo necesita Y eso que La Lularon un gol Al Bras Quien es el máximo Gola De nuestro equipo Javi Es Javi con 11 Echado de menos Javi con 11 Ah no Ahora eres tú también Con 11 Vive mi vida Como un rockstar Necesita ya un gol Yo me voy ya chicos Que los reyes os salgan Muchas cosas Espérate David Vamos a ver Que nos da tiempo De jugar partido Pero yo me tengo Que ir ya Que nos da tiempo Vamos a ver Yo 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 y mañana Tienemos todo el día Para No Yo mañana tengo partido Bueno por la noche Y oferta De rechacarse Que porque todos los equipos De primera Vienen a por nosotros Espérate Un momento No No ¿Qué? Mirad el traspaso ese La pizzo ¿Auba Millán? ¿Qué? No ¿Auba Millán no era? No ¿Qué ha pasado? ¿Santi no ha alcanzado? ¿Qué? La puta De marca Ah De mis brazos De reguio Ay Busqué Ay 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 Que me vale el dormi uuuuuii que perdazo que hace? subir no la clausula de recisio porque como la paz 119 te parece poco? si cuanto tengo yo? Sabe que te va a pedir un montón de cosas, ¿no? Te va a 3 años... Sí, 800... Uy, 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 uy... Que yo 300 euros, vamos, te va a quejar... 300 millones, a ver... Te imaginas en las paredes... Parece... ¿Dónde va sueldo no tiene, no? A mí no sé... ¿Y yo cuánto tengo? ¿Cuánto tengo yo? 130, súbeme... ¿Descontento? No, Clausa, la rescisión tenía 120.000... No, son 120 millones... ¿Que no? Que sí... Cinco años, perfecto... ¡Oh, yo odio! ¡Oh, yo odio! ¡Oh, oh! ¡332 millones! ¡Ah no! Yo, yo me voy ya... ¡Ah, no! Voy a poner ahí en el final de vídeo.